Osacra inauguró un centro de salud integral para la mujer y la familia. Teníamos un centro médico alquilado y después de 39 años de tener hace 20 la obra social, tenemos en tres provincias centros médicos propios. Hemos comprado hace ya cinco años esta propiedad, pero la pandemia y la situación económica y política ha dificultado que lo tengamos preparado. Y bueno, hoy tenemos consultorios de todo tipo, especialidades y una terraza para poder divertirnos un rato, además de nuestro local del Sacra. Y tenemos, por supuesto, todos los prestadores de la internación, porque es una obra social nacional, así que está en 14 provincias hasta ahora. Se empieza a visibilizar como tareas de cuidado la tarea de las mujeres en el hogar, porque si no, el resto no podría funcionar. Así que para nosotros, aunque no lo veamos concretado en nuestra generación, creemos que el salario, la jubilación y la obra social son las banderas de las mujeres argentinas. La tarea de la casa no tiene horario, no tiene descanso, no tiene pago, tampoco tiene vacaciones. O sea, se cuidan los adultos mayores, se cuidan los niños y se cuida a los otros. Pero el tema, que ahora con la salud, con nuestra obra social, cuidamos a las mujeres. Por eso, una de las cosas que siempre decíamos y que a mí me impacta, es el tema de que las mujeres después que parimos, tenemos una dentadura con enorme dificultad, tenemos dos consultorios odontológicos que están a lleno con los hijos y las afiliadas mujeres. ¡Gracias!